Bueno, es cierto que hay algunas cosas que todavía no interpretan bien o quizá sea también que no las explicamos bien. La realidad es que lo que hemos visto hoy yo creo que a ninguno nos gusta, ni a ellos ni a nosotros. La verdad es que el Valencia nos ha comprometido, nos ha cerrado bien y posicionalmente hay cosas que desde luego tenemos que corregir porque nos han impedido profundizar más. Hemos dado muchos pases sin sentido, sin profundidad y no trabajamos esto para hacer esto. Hay cosas que evidentemente las tenemos que analizar, verlas, explicarlas y tratar de corregirlas, obviamente. Porque en la primera parte no hemos estado nada bien. Lo mejor ha sido que nos hemos ido al descanso con un empate a cero. Pero no hemos estado nada bien. Luego la segunda parte sí que el equipo ha mejorado algo y hemos podido meternos en el partido en unas cuantas ocasiones, pero no es suficiente para nosotros. Sí, tienes razón. Es cierto que hay una parte importante del trabajo que estamos haciendo que es incidir mucho en este tema, de estar bien colocados, de vigilar, de hacer unas buenas vigilancias y de reaccionar bien y sobre todo estar bien colocados para evitar que nos pase. Lo que pasa es que también el Valencia es un gran equipo que nos ha salido tres o cuatro veces de la presión muy bien y luego es verdad que con espacios son jugadores peligrosos que te hacen daño. Esto es algo que lo trabajamos, lo hablamos y es una parte importante que tenemos que mejorar, claro. Lo hemos hecho bien, lo hicimos muy bien el día del Granada, pero la calidad también de estos jugadores del Valencia es más complicado hacerlo bien. Bueno, yo del mercado ya dije en las previas y varias veces ya allí que no iba a hablar, no es un asunto para hablar públicamente. En principio no hay nada que diga ahora que no haya dicho antes. Bueno, yo lo único que realmente estamos valorando es la posición de algunos jugadores y el entendimiento que tienen que tener de lo que nosotros pretendemos. Es cierto que muchos seguramente una cosa es que lo entiendan en la pizarra y luego cuando lo trasladas al campo las cosas son diferentes. Y más cuando hay un equipo como el Valencia que defensivamente lo ha hecho muy bien. Es verdad que tiene mucho mérito, pero también les hemos ayudado porque no hemos encontrado el sitio adecuado. Y esto luego en la segunda parte hemos corregido algunas cosas para que las entendieran mejor y ya hemos echado al Valencia mucho más atrás de lo que lo hemos hecho en la primera parte. Y esto se ha notado de manera inmediata, la posición de algunos jugadores, cómo ha cambiado. Y esto nos ha ayudado mucho porque al final acabas ganando espacio. Y es verdad que ha habido alguna contra en la segunda parte, pero ya les hemos alejado 70-80 metros de nuestra portería. Con lo cual la mayor parte de las acciones las hemos recuperado bien, cosa que no ha pasado en la primera. Vamos a ver, yo de temas privados y conversaciones con jugadores entenderás que no hable. Esto son cosas privadas. Vamos a ver, yo lo único que he hablado de Rodrigo Moreno es que es un grandísimo futbolista y que prefería que no estuviera en el campo porque es un jugador que siempre te hace daño. Sobre lo demás, seguro que todo el mundo tiene siempre algo que decir o algún marrón que ocultar. No tengo nada que decir, la verdad, hay que opinar sobre eso. Mira, quería preguntar por qué crees que ha bajado tanto el nivel de Frankie de Jong. ¿A qué se debe? Bueno, esa es tu opinión. Yo entiendo que hoy es verdad que algunas cosas, como no solamente él, como el resto del equipo, si analizamos con detenimiento seguramente siempre podremos corregir cosas, algunos jugadores. Pero muchas veces es una cuestión de entendimiento. Pero no, yo, por ejemplo, la actitud se ha hecho muchas cosas bien. Frankie, pues yo creo que es un gran jugador que ha estado jugando de una manera concreta con estos últimos meses y ahora le estamos pidiendo otras. Y entonces necesita un tiempo para entender las cosas como él y como muchos otros. Gracias, buena tarde. Gracias.